Buenas tardes, el tema que vamos a platicar el día de hoy es mucho Big Data y la seguridad para cuándo. Digamos que en este caso la parte de Big Data como fenómeno que se está dando en mercado está muy mencionado en diferentes entornos, manejos masivos de información, pero en nuestro caso vamos a manejar la perspectiva desde el punto de vista de seguridad y que precisamente como líder de seguridad en este caso McAfee, cuál es el ofrecimiento o cuáles son los mecanismos que estamos implementando hacia nuestros clientes en este sentido. Vamos a comenzar. Esperemos que no tengan problemas con el audio. Voy a tratar de hablar un poco más pausado para que los que tengan conexiones de baja velocidad no tengan tantos problemas con delay. La agenda del día de hoy para estos 45 minutos es los disparadores o business drivers que motivan precisamente tecnologías de CIEM que vamos a discutir a lo largo de estos minutos. Precisamente el fenómeno de los grandes volúmenes de datos que estamos teniendo actualmente. La integración con la red global de amenazas, en este caso que denominamos como McAfee, GTI, Global Trade Intelligence, que vamos a ver cómo ustedes pueden sacar provecho de esa parte. Desde un punto de vista ya más comercial, cuál es la arquitectura y ofrecimiento que tenemos hacia ustedes como clientes en este caso, porque McAfee, como compañía líder en seguridad y diferenciador de tecnología que estamos ofreciendo, y al final de la sesión estaremos mostrando a ustedes lo que tenemos precisamente como respuesta precisamente a esta demanda de mercado. Ahora sí vamos a entrar de lleno. Las soluciones de CIEM, que no son nuevas para ustedes como clientes, como interesados en la parte de seguridad y de aprovechar la información que se generan desde sus diferentes fuentes de datos o data sources, como se conocen, dentro de sus organizaciones, no es algo nuevo. Actualmente lo que estamos viendo es un cambio precisamente en el paradigma en cómo se estaban adquiriendo estas soluciones hasta hace 3, 4 años hacia atrás. Las soluciones, las realidades que ya tienen mucho más tiempo. Pero digamos que desde la perspectiva de cumplimiento, que es lo que se disparó aproximadamente, yo mencionaba 4 o 5 años con temas puntuales como cumplimiento de PCI relacionadas con tarjetas de crédito, pues definitivamente disparó lo que fue la adquisición de soluciones de CIEM, de Security Information and Event Management, precisamente por el tema de requerimientos relacionados con retención de logs o retención de evidencia en este caso. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy en día y que es la gráfica que ustedes están viendo en pantalla, es precisamente que estamos viendo ya un movimiento donde precisamente se mantiene la parte de cumplir con la parte de cumplimiento, valga la redundancia, en este caso PCI, SOX o alguna otra estándar o normativa que ustedes como clientes estén siguiendo. Pero sin embargo, lo que los clientes en día hoy están buscando es una solución que responda y les permita tener visibilidad de lo que está pasando realmente en el entorno de seguridad. Hoy en día estamos hablando de amenazas avanzadas persistentes, ataques dirigidos, todos los días vemos noticias específicas relacionadas con brechas de datos. Bueno, precisamente una solución de este tipo como McAfee CIEM o una solución CIEM de Big Data es precisamente lo que pretendemos llevar a ustedes como clientes. Los temas de cumplimiento, retención de eventos siguen siendo sin duda importantes, pero los clientes requieren tener una mejor postura y en este caso mayor protección a través de una solución de este tipo y que es lo que vamos a ver más adelante. El slide que están viendo ahora precisamente nos demuestra y que es un slide proporcionado por S-G Group, una entidad responsable en este tipo de análisis, donde precisamente las soluciones CIEM en el mercado son de las favoritas por los clientes para monitorear y detectar ataques dirigidos o las famosas APTs, Advanced Persistent Threats, que están relacionadas con amenazas avanzadas persistentes y de las que hemos estado hablando aproximadamente desde hace 3, 4 años a la fecha. Es algo que está algo muy de moda, es realidad, los ataques e incidentes que vemos todos los días o que se revelan públicamente son reales y en ese sentido las soluciones CIEM precisamente juegan un papel importante y preponderante para lo que es la detección oportuna de este tipo de casos. Ahí ustedes pueden ver en la gráfica que el manejo de análisis de logs también forma parte importante, típicamente y tradicionalmente la parte de IDS y IPS como herramienta importante juega un papel preponderante y algunos otros mecanismos como herramientas de monitoreo de performance que nos permitirían tener visibilidad en este sentido. Las herramientas CIEM, mencioné anteriormente, no son soluciones nuevas ni recientes en el mercado, tienen ya buen tiempo. De hecho, las soluciones CIEM, digamos, es la convergencia prácticamente de dos mundos, la parte de CIEM y la parte de CIEM, la Security and Event Management y Security Information Management, convergen para precisamente dar paso a lo que se conoce como CIEM. Tradicionalmente y en el mundo de la industria, los CIEM se conocen como correlacionadores. Sin embargo, la parte de correlación es solamente una de las características importantes de una herramienta de este tipo, donde además estamos hablando de lo que es probablemente la colección o recuperación de datos de diferentes fuentes, la parte de agregación, la parte de normalización, retención de eventos, precisamente para temas de cumplimiento, y lo que es el análisis y workflow de los datos que se generan en la herramienta. Disparadores o detonadores que este tipo de herramientas precisamente han generado la demanda de parte de los clientes, bueno, precisamente era tener mayor capacidad de monitoreo en tiempo real de lo que está pasando en el ambiente de los clientes desde la perspectiva de seguridad, tener una mejor eficiencia operacional en términos de estar preparados ante amenazas o incidentes que se estén dando tanto del exterior hacia adentro como dentro de la misma organización, y precisamente la parte de cumplimiento o requerimientos relacionados con retención de logs o administración de logs como tal. En ese sentido, McAfee ha manejado ya desde hace muy buen tiempo lo que denominamos la parte de interlock, security interconectado, o en este caso, security connected platform, que es precisamente lo que están viendo en pantalla, y donde la parte del CIEM juega un punto importante, porque digamos que en esa columna de soluciones de seguridad, se posiciona en la parte más alta de la pirámide. Ustedes pueden ver que tradicionalmente McAfee se ha distinguido por tener soluciones líderes en la parte de endpoint y en la parte de red, en la parte de IPS, en la parte de anti-malware tradicional, tenemos otras soluciones como la parte de whitelisting, tenemos integración directa a través del chip para amenazas o detección de amenazas como rootkits. Sin embargo, desde la perspectiva de seguridad, la parte de risk management y la parte del CIEM juegan un punto importante, porque precisamente nos permite tener visibilidad no solamente de soluciones propias del portafolio de McAfee, sino de soluciones de cualquier vendor que los clientes tengan dentro de su ambiente. En ese sentido, la parte del CIEM es la solución que nos permite tener visibilidad de lo que está pasando en términos de seguridad y de cómo podemos estar un paso adelante para saber qué es lo que estamos haciendo hacia el exterior y cuáles comunicaciones o conversaciones que se generan adentro de la compañía están relacionadas con IPs maliciosas, que es lo que vamos a ver más adelante como un diferenciador propio de MACA. El estado del CIEM. Bueno, la promesa que teníamos, desafortunadamente, de los CIEM, bueno, tradicionalmente lo mencionábamos, es la parte de recuperación y retención de LOGS. Sin embargo, los clientes se han dado cuenta que la retención de LOGS, pues solamente es una de las características que pueden aprovechar de los CIEM. Las arquitecturas Legacy no permitían involucrar grandes volúmenes de datos. De hecho, algunas soluciones CIEM que se adquirieron hace 3, 4 años, con capacidades limitadas de almacenamiento, pues precisamente no permiten a los clientes tener mayores capacidades en términos de meses o años para retención de eventos. Son arquitecturas que se quedaron cortas, por las que adquirieron o invirtieron grandes cantidades de dinero, pero lo que es más triste es de que ese tipo de información que se almacenaba realmente no estaba generando ningún valor y como tal no generaba ninguna inteligencia desde la perspectiva de amenazas. Esa es una de las capacidades o de los estados que tradicionalmente es el CIEM o los CIEM Legacy que encontramos hoy en día. Actualmente, las soluciones de CIEM han evolucionado. Estamos hablando desde la perspectiva de CIEM 2.0, donde necesitamos agregar mayores capacidades a las soluciones CIEM, pero hay un fenómeno a la par que es lo que precisamente nos trae, en este caso, a esta sesión, y es la parte de los grandes volúmenes de datos, la parte de Big Data. Tradicionalmente, y en la perspectiva de seguridad, siempre o los primeros puntos que damos como clientes es la parte de integrar dispositivos tradicionales, como es la parte perimetral, la parte de Firewall, IDS y IPS, y además la parte de vulnerabilidades. Sin embargo, esto ha cambiado a través de los años. Los clientes desean integrar más y mayores volúmenes de información desde diferentes fuentes que se generan al interior de la organización. Y es ahí cuando empezamos a integrar logs de aplicativos, los sistemas operativos como tales, los domain controllers que son tan importantes para monitoreo de amenazas, soluciones de identity and access management que nos permiten tener capacidades propias sobre roles y perfiles de usuario. Luego, en la parte verde, tenemos la parte de los flujos de red que algunos clientes los aprovechan y que permiten tener mayor capacidad del tipo de tráfico que se genera al interior de la organización. Y finalmente, tenemos la capacidad de agregar, o los clientes han tenido la necesidad de integrar fuentes adicionales para agregar la parte de contexto a las soluciones SIEM. Por ejemplo, directamente la parte de monitoreo de base de datos y la parte aplicativa. Todo esto, sin duda, vuelve complicado lo que es como tal el procesamiento de tanta cantidad de eventos para las soluciones de SIEM Legacy. Y más cuando hoy en día estamos hablando de términos como la nube, la parte de monitoreo directo de lo que hace el insider o el empleado directo dentro de la organización y el tema de amenazas avanzadas persistentes. Precisamente, cuando hablamos de Big Data, por ende, tenemos que hablar como un subconjunto de todo lo que se genera dentro de la compañía, la parte de seguridad y que es lo que conocemos como Big Security Data. Es decir, entre tantos volúmenes de información que se generan desde los diferentes dispositivos dentro de la compañía, la parte de seguridad, en este caso, que es la que nos atañe, es de lo más importante. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo estamos posicionados, cuál es nuestra postura desde la perspectiva de seguridad. Tenemos por ahí algunas estadísticas de Gartner donde los volúmenes de información que se están generando van a estar siendo doblados en términos de terabytes para los siguientes años. Necesitamos tener una mejor postura de seguridad en términos de la información que se está generando. En ocasiones, los logs crudos que se generan dentro de los dispositivos por sí mismos no generan mayor valor o no dan visibilidad oportuna. En ese sentido, necesitamos agregar fuentes adicionales a esos logs para dar un mayor contexto y entendimiento a los logs como tal. Y precisamente estamos hablando de ese paso de lo que es la parte tradicional de cumplimiento a la parte de seguridad, donde tengamos mejores capacidades proactivas en términos de postura de seguridad como tal. En ese sentido, la parte de Big Security Data, que son los puntos que están viendo en la parte inferior, bueno, precisamente es cómo puedo obtener mayor contexto sin sacrificar el rendimiento de una solución 100. ¿Qué tanto puedo manejar grandes volúmenes de información? Y lo más importante, ¿cuál es mi postura de seguridad ante amenazas que se están dando en campo? Lo importante y la buena noticia para ustedes como clientes, prospectos y gente que nos acompaña en esta sesión es precisamente que cuando hablamos de soluciones de Big Data tenemos la respuesta directa y más que como un término de marketing es porque la solución que tenemos como McAfee Siem o la solución de Siem como tal dentro de nuestro portafolio es una solución que nació precisamente siendo Big Data. A diferencia de los competidores que al día de hoy han empezado a liberar versiones que se mueven en ese sentido, la realidad es que apenas están empezando con manejos de bases de datos que no sabemos si responderán a las necesidades de los clientes. En este caso, McAfee Siem, y como ustedes deben de saber, McAfee adquirió una compañía ya un poco más de un año, denominada Nitro Security, que precisamente tenía la arquitectura y tiene la arquitectura a través de la base de datos que ven en pantalla McAfee DB, precisamente para responder a los grandes volúmenes de información y aquí hay un punto importante como diferenciador. La solución de base de datos embebida como parte de la arquitectura del Siem tiene la capacidad de procesar grandes volúmenes de información tanto de entrada como de salida. Es decir, grandes volúmenes que se escriben a la base de datos nos permiten al mismo tiempo estar siendo explotadas para efectos de reporteo o análisis en tiempo real sin necesidad de estar esperando horas o incluso días para generar reportes específicos que los clientes requieren para conocer cuál es la postura de información. En este caso, agregamos dos rubros, la parte de inteligencia, que vamos a ver más adelante, y la parte de velocidad de datos o de respuesta a incidentes que como tal nos proporciona la parte del Siem. Otro punto importante es de que la arquitectura del Siem no depende de base de datos tradicionales, maneja una arquitectura propietaria que precisamente a través de McAfee DB originalmente esta base de datos fue diseñada para monitorear reactores nucleares en Estados Unidos y precisamente la alta disponibilidad y velocidad de la información es lo que diferencia a la solución. No requerimos un DBA específico como pueden requerir otras soluciones. No manejamos arquitecturas de SQL o Oracle que requieran expertise y skill avanzado para generar base de datos. Todo es muy sencillo a través de la arquitectura que vamos a ver más adelante y de lo que vamos a ver como parte de la demo. Lo más importante es que esa base de datos es tan flexible que nos permite integrar las fuentes de datos que ustedes tengan como clientes, pero además a esos locrudos, perdón, podemos agregar contexto adicional que no está directamente generado desde esas fuentes de datos. ¿Cuál es la arquitectura que estamos ofreciendo actualmente a los clientes? Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla es la arquitectura completa y de una manera distribuida. Aquí, por supuesto, van a empezar a surgir muchas dudas y la primera de ellas es si requiero como cliente adquirir todas estas cajas. La respuesta es no. Tenemos arquitecturas combo que ofrecen funcionalidades de todo uno a través de una misma caja, pero para efectos ilustrativos lo que estamos mostrando son las diferentes funcionalidades a través de las diferentes cajas o appliance, en este caso, que puede ofrecer la arquitectura de CIEM. En la parte verde que ustedes están viendo en pantalla a través de este slide tenemos la parte del Enterprise Security Manager que en este caso se vuelve el corazón de la arquitectura de CIEM que vamos a ver como parte de la demo y la parte de Enterprise Log Manager. A través de esta parte voy a tener la capacidad de monitorear, reportear, generar alertas desde una sola consola sin importar la cantidad o tipo de dispositivos y fuentes y appliance que tengo dentro de la arquitectura. A diferencia de otros vendors no genero o no necesito una consola específica para la parte de retención de logs y otra consola diferente para la parte de correlación de logs. Una parte importante de la filosofía de McAfee siempre ha sido la parte de centralización que nos permite disminuir los TCOs para los clientes que es un punto importante. Adicionalmente en la arquitectura y en la parte inferior más baja del slide tenemos los receptores o McAfee receivers que son directamente los involucrados en conectarse a las diferentes fuentes de datos de ustedes como clientes y que precisamente son los que nos permiten gestionar a alta velocidad lo que se genera desde esas fuentes y al mismo tiempo dispararlo a la parte de Enterprise Security Manager para efectos de reporteo, incidentes, alarmas, etc. En la parte morada arriba de los receivers tenemos la parte de contexto es decir, son dos appliance opcionales pero que nos permiten añadir un valor y diferenciador a la arquitectura de McAfee. Por un lado tenemos la parte de McAfee ADM o Application Data Monitor y en el otro lado tenemos la parte de McAfee Database Event Monitor. En este caso tenemos la capacidad de ver el tráfico aplicativo capa 7 de todo lo que está pasando a través del ambiente de red e igualmente tenemos la capacidad de ver todo lo que pasa a nivel de sesiones de base de datos sin requerir agentes específicos instalados en los manejadores de base de datos. Esto nos añade mucho mayor valor y cantidad de información que se puede generar y visualizar en la consola sin sacrificar el rendimiento. En la parte roja que estaban viendo con la parte de análisis de riesgo y correlación histórica tenemos el punto importante de esta arquitectura que es la parte de correlación y es precisamente el responsable de que podemos generar alertas específicas ante comportamientos o patrones que se generan dentro del ambiente a través de los mecanismos de correlación que utiliza esta arquitectura. Y finalmente en la parte de arriba bueno estamos aprovechando diferentes feeds e integraciones y uno muy importante es la parte de integración con GTI GTI Inteligencia Global de Amenazas donde ustedes pueden ver cuál es el valor de información que puedo sacar al saber con qué IP me estoy comunicando hacia el exterior y si estas IP son de mala reputación. Al final de todo esto y el punto de abajo es la parte de B-Security Data que yo mencionaba donde la arquitectura maneja una base de datos embebida McAfeeDB que precisamente nos permite gestionar todos estos volúmenes de información en grandes cantidades sin sacrificar performance. Un punto importante y diferenciador para nuestro caso son los feeds de inteligencia de amenazas y es la capacidad de que cuando se genera un evento específico que pasa a través de McAfee 100 tengo la capacidad de diferenciar si la IP con la que se está comunicando un nodo al interior de mi organización esa IP hacia el exterior está catalogada como McAfee como de alto riesgo o sospechosa. A partir de ahí yo puedo generar diferentes acciones que vamos a ver enseguida pero sin embargo el punto importante es que tengo estos feeds integrados directamente a la consola donde McAfee determina en base a sus análisis si esas IP son de alto riesgo basado en diferentes criterios que ustedes pueden ver en la parte de abajo es decir son IPs que están catalogadas como de alto riesgo basado en criterios como generan spam generan malware generan phishing ataques de denegación de servicio catalogadas como sitios comprometidos etcétera o incluso pueden ser command and control servers para algunas bootmas es decir toda esta información digamos McAfee lo mete en una licuadora y en base a un score específico determina si esa IP es de alto o mediano riesgo y a partir de ahí yo puedo centrar mi inteligencia de seguridad solamente en ese tipo de conversaciones que realmente son las que requieren atención inmediata desde la perspectiva de seguridad ¿qué tipo de casos puedo responder con esta inteligencia? bueno de lo que ya mencionaba anteriormente saber cuáles nodos de mi organización están hablando hacia el exterior con actores malos es decir IPs comprometidas tal vez tengo nodos ya comprometidos que están hablando con control and command servers hacia el exterior y que mi solución de anti-malware no pudiera estar detectando o que incluso no pudiera estar siendo bloqueada a través de mi firewall otra capacidad importante es que de la gran cantidad de eventos que se generan dentro de la organización y monitoreados a través del CIEM es que yo solamente puedo enfocarme en cuáles son los eventos importantes cuáles servidores endpoints o dispositivos pudieran estar hablando con estas IPs y que posiblemente ya fueron comprometidos como tal y parte de una brecha cuáles cuentas de usuarios están directamente involucradas y que pudieron haberse haber sido comprometidas como parte de esta interacción con IPs de mala reputación qué ocurrió con estas cuentas y cómo debiera yo responder un punto importante de más allá del monitoreo tradicionalmente las soluciones CIEM nos permiten tener solamente la parte de monitoreo y a partir de ahí uno puede tomar acciones de carácter manual un diferenciador importante para nosotros es que tengo opciones automatizadas incluso para que cuando se detecte una conversación de mala reputación yo pueda tomar directamente una acción específica a través del IPS y pueda en ese momento poner esa conversación en cuarentena o pueda bloquear de manera permanente esa IP como vamos a ver en parte de la demo arquitectura de McAfee yo mencionaba puedo tener sabores de combo que son los tres primeros appliance dentro de la arquitectura son ambientes pequeños estamos hablando para ambientes o entornos de mil dos mil quinientos y cinco mil eventos por segundo a partir de ahí yo puedo moverme a esquemas mucho más distribuidos y complejos basado en cantidades de eventos por segundo mucho mayores cantidades que pueden incluso llegar hasta los trescientos mil eventos por segundo puedo estar distribuyendo receptores y recibes donde yo lo requiera para soportar este tipo de arquitectura y donde yo puedo agregar opcionalmente como lo mencionaba en dos slides anteriores la parte de base de datos y la parte aplicativa como capas adicionales de contexto pero que sin duda es un diferenciador para esta arquitectura a partir de aquí ustedes pueden incluso tomar algunos sabores de funcionalidades mediante mecanismos virtuales si es que así hiciera sentido pero básicamente el slide que ustedes están viendo es para que ustedes puedan tener visibilidad de cuáles son los tipos o alcances de eventos por segundo y como tal la correspondencia para dispositivos específicos lo que dice la industria y los terceros siempre es importante una referencia de valor para los clientes no es la verdad absoluta pero sin embargo Gartner como referencia y analista de industria nos da visibilidad y una referencia clara si ustedes como clientes de donde estamos parados tenemos la mejor visión en el mercado con el cuadrante de Gartner más reciente que precisamente nos da la característica de que tenemos clientes referenciables que precisamente pueden confirmar el tema de rendimiento y de alta velocidad a través de la solución de McAfee 100 y la parte de inteligencia global de amenazas que vamos a ver más adelante diferencia y competición bueno ustedes finalmente como clientes tienen la última palabra pero si me gustaría destacar de este slide precisamente lo que ya mencionaba McAfee 100 es una solución extremadamente rápida de 100 a 1000 veces comparado con otras soluciones de la industria que tengo la capacidad de manejar con un solo appliance hasta 300 mil eventos por segundo para ambientes mucho muy robustos en términos de generación de eventos y que es el único 100 que puede posicionar posicionar y procesar eventos de manera simultánea tanto para la inserción sobre la base de datos en tiempo real como para la consulta y reporteo al mismo tiempo sin sacrificar el performance y la generación y el tiempo de generación de un reporte específico un punto muy importante la solución de McAfee 100 es muy sencilla de implementar toda la funcionalidad que mencionamos hasta el punto de mero abajo out of the box es porque todas las capacidades están embebidas la arquitectura que manejamos no incorpora gastos o bueno si decirlo de esa manera gastos adicionales por temas de reporteo de cumplimiento módulos de retención toda la funcionalidad del SM está incluida directamente de la solución no cobramos por conectores específicos ni por cantidades de usuarios básicamente la métrica de entrada para ustedes como clientes para una solución de este tipo es la cantidad de eventos por segundo y a partir de ahí nosotros podemos determinar cuál es la solución o la arquitectura específica que puede responder a sus necesidades vamos a pasar a la demo para que ustedes puedan tener visibilidad de lo que estamos viendo o de lo que hemos estado platicando en pantalla denme en un segundito en lo que cargo directamente la interfase ok perfecto gracias Karen vamos a abrir lo que es la consola de McAfee Enterprise Security Manager que es la solución de McAfee Siem de la que estamos hablando precisamente para el grande volumen de datos en este caso es una consola que tengo directamente en la nube para efectos de demostración y que ya incorpora algunas fuentes de datos de referencia importantes para que tengan visibilidad específica de cómo manejamos los eventos denme en un segundo por favor ok perfecto ya debieran estar viendo en pantalla la interfase directamente de Enterprise Security Manager es una consola completamente web como se pueden dar cuenta desde aquí yo mencionaba gestiono toda la arquitectura de la o la tecnología involucrada en la arquitectura de McAfee Siem sin importar el número de appliance o funcionalidades y el primer punto importante típico de un Siem obviamente es el añadir o el involucrar diferentes fuentes de datos que se hacen a través de los receivers como yo mencionaba que en este caso puedo tener diferentes fuentes de datos involucradas a través de la arquitectura y por ejemplo en este caso lo que voy a mostrar como paso número uno es precisamente la manera en como esas fuentes de datos se agregan directamente a la interfase donde yo simplemente selecciono el tipo de vendor en este caso sea cual sea el vendor que ustedes tengan dentro de su arquitectura de red tenemos vendors por supuesto relacionados con la parte de seguridad a nivel industria ustedes pueden ver los diferentes fabricantes en este caso vamos a suponer que tengo Microsoft por ejemplo y que quiero agregar un servidor Windows o un Domain Controller que lo hago a través de la parte de WMI donde simplemente agrego la parte de IP address y perfiles administrativos o credenciales administrativas para poder hacer la conexión así lo haría para cualquier otro tipo de dispositivo sea cual sea el mecanismo NetFlow McAfee por supuesto Farai Symantec Tren Cisco a través de mecanismos como Syslog a los cuales yo puedo agregar diferentes fuentes de datos por ejemplo Pixels etcétera y a partir de ahí empiezo lo que es la recolección de eventos directamente desde las fuentes de datos a partir de ahí yo puedo estar viendo en pantalla directamente los eventos que se están generando desde los dispositivos como tal voy a moverme a un dashboard precisamente que está relacionado con la inteligencia del CIEM que es la parte de incidentes y la parte de incidentes lo que nos va a demostrar son precisamente la cantidad de reglas correlacionadas generadas automáticamente que la solución incorpora a la solución o la herramienta incorpora directamente a la consola sin necesidad de ello crear reglas por supuesto la consola permite generar cualquier cantidad de reglas ilimitada sin embargo el valor importante es que las reglas de correlación preconstruidas permiten dispararse automáticamente tan pronto yo vaya agregando diversas fuentes de datos en este caso un punto importante varios aspectos a mostrar aquí es que por ejemplo en este marco de tiempo que quiere decir las últimas 72 horas que tengo la cantidad de eventos totales generados y recolectados por la consola son un poquito más de 2 millones de eventos de los cuales solamente 11 mil están generados o involucrados directamente con la parte de correlación y que son los que estamos viendo en la parte central voy a maximizar esta vista donde aquí ustedes pueden ver cuáles son las reglas de correlación que se han generado de manera automática y por ejemplo un punto importante que yo he mencionado a lo largo de los slides sin ser repetitivo es la parte de capacidad de traer información histórica en tiempo real generada a través del tiempo entonces por ejemplo me voy a mover por ejemplo a la parte de current month y donde ahí ya tengo la cantidad de eventos relacionadas con el mes actual que si se fijan aumentó considerablemente pero lo importante es que puedo traer eventos generados a través del tiempo sin sacrificar en la parte de performance voy a moverme nuevamente al dashboard central nuevamente a la parte de incident dashboards para que vean ustedes de manera más gráfica la cantidad de eventos como se manipula directamente me voy a mover de esta cantidad de eventos que tengo de aproximadamente 2 millones en 72 horas al mes actual como se dispara 23 millones de eventos un poquito más de los cuales 133 mil están relacionados con eventos de correlación yo pudiera irme mucho más atrás por ejemplo el cuarto o el trimestre actual y de esos 23 millones me estoy moviendo a 111 millones de eventos generados y procesados por la consola de los cuales 859 mil están relacionados con reglas de correlación ahora aquí un punto importante es que a partir de aquí yo puedo empezar a hacer análisis forense de lo que está pasando precisamente con esas reglas de correlación y vamos por ejemplo a empezar a tomar alguna de prueba o alguna que pudiera hacer sentido para esta demostración como por ejemplo logins exitosos después de intentos fallidos que pudiera considerarse como un ataque de fuerza bruta vamos por ejemplo me voy a posicionar sobre este evento la consola maneja un concepto que llamamos de binding es decir conforme yo me voy poniendo haciendo clic sobre cierto evento automáticamente todos los eventos que se generan o las vistas que están relacionadas dentro de este mismo tablero automáticamente se refrescan y están relacionadas con este tipo de incidente en este caso este tipo de reglas de correlación automáticamente me genera aquí cuáles son las IPs fuentes y las IPs destinos por ejemplo veo que aquí esta IP la 161.1 ha tenido una gran cantidad de eventos me voy a poner directamente sobre ella y a partir de aquí yo puedo tener el filtro de eventos de cuáles son las que han tenido relación directamente con esta IP entonces por ejemplo yo puedo hacer aquí un event drill down sobre esta cantidad de eventos y aquí voy a tener el desmenuzo o el desmenuzado de todos esos eventos sobre los cuales está relacionado esa IP entonces por ejemplo puedo tomar por ejemplo este evento específico donde puedo ver cuál es la IP fuente y cuál es la IP destino relacionada que en este caso es la misma pero el punto importante es que una regla de correlación típicamente se ha generado en base porque hay eventos específicos que detonan esa regla de correlación en este caso los eventos fuente que tengo relacionados son intentos fallidos al domain controller y finalmente un logón exitoso entonces por ejemplo yo pudiera tomar este evento como tal y a partir de aquí nuevamente pudiera ser o ver detalle específico sobre este tipo de evento puedo por ejemplo ponerme sobre este evento específico y ver los detalles del evento en la parte de abajo para ese evento voy a hacerlo un poquito más grande para que tengamos visibilidad donde puedo ver específicamente cuál es el usuario específico y el dominio relacionado con este tipo de incidente que es un evento que está generado directamente desde un domain controller a partir de aquí yo pudiera tener vistas específicas dependiendo del tipo de evento descripción del evento específico si puedo ver directamente el paquete o log crudo tal y como se genera desde la fuente pudiera verlo para efectos de forencia y un punto importante que es la parte del LM o la parte de Enterprise Lock Manager que precisamente es la funcionalidad que me permite tener la retención del log crudo tal y como se genera desde la fuente para efectos de cumplimiento y retención en este caso tan pronto se genera el evento y si tengo habilitada la parte de Log Management lo que yo hago es obtengo una copia directa de ese evento y la mando a un storage dentro de la arquitectura donde garantizo precisamente la parte de no repudiación para que ese log en caso de que sea alterado manualmente la consola me permita saber que fue alterado y que en este caso fue violada la seguridad precisamente de ese log en caso de un incidente o un caso de forense específica voy a regresar a la parte de las reglas de correlación me voy a mover por ejemplo a los eventos relacionados en el día actual desde la parte más alta denme un segundo no tengo eventos las últimas 72 horas voy a traer eventos nuevamente para este caso y un punto importante en ese sentido y que yo he mencionado a lo largo de la sesión es la parte de la inteligencia global de amenazas en este caso si se fijan la cantidad de eventos es exponencial realmente para un administrador de seguridad es difícil saber sobre qué eventos específicos enfocarse o que requieren tomar una acción específica sin embargo lo que yo mencionaba es que a partir de aquí yo puedo hacer un filtrado por ejemplo de todas esas conversaciones cuáles estarían directamente relacionadas con IPs consideradas por ejemplo como maliciosas la consola incorpora o la solución incorpora dos feeds predefinidos relacionados con reputación de IPs que en este caso McAfee Labs es la fuente específica que nos determina este tipo de información y en este caso yo puedo sacar provecho de esas watchlists en este caso selecciono las que están catalogadas como IPs maliciosas aplico el filtro y lo que voy a hacer es que voy a reducir esta cantidad de eventos solamente para aquellas conversaciones que están relacionadas con IPs consideradas como maliciosas si se fijan la cantidad de eventos correlacionados que en este caso tienen sentido se ve disminuida considerablemente por ejemplo una de las reglas de correlación que en este caso mantengo como parte de este filtro es comunicación a través de DNS con IPs maliciosas hacia el exterior entonces por ejemplo yo pudiera ponerme directamente sobre este evento en esta regla de correlación automáticamente voy a tener el filtrado de cuáles son las IPs fuentes que están hablando con qué IPs destinos hacia el exterior puedo tener visibilidad en este caso muy claramente de que tengo tres IPs relacionadas como IPs maliciosas o comprometidas que en este caso es la 80-50-50-100 la 80-601 y la 18-22 que son sobre las cuales yo pudiera tomar monitoreo específico o controles específicos para este caso un punto importante más allá de que pueda saber a través de GTI cuáles son las conversaciones específicas es de que yo ya puedo tomar acciones de carácter proactivo por ejemplo cuando se detone este tipo de conversación yo puedo tomar o generar una alarma específica por ejemplo voy a poner GTI por ejemplo blog puedo asignar el evento o incidente para la persona responsable que esté relacionada con el tipo de fuente de donde se genera el evento si hiciera sentido puedo tomar acciones específicas como hacer un log del evento mandar una alerta visual que va a ser desplegada en esta parte de la pantalla generar un sonido generar un caso la solución incorpora una parte de ticket management o case management embebida dentro de la solución para hacer un workflow o seguimiento a través de los eventos generados puedo actualizar un white list como tal puedo generar un reporte puedo enviar una alerta por correo electrónico pager etcétera y lo más importante es que puedo aplicar un black list por ejemplo cuando yo tenga este tipo de conversaciones aplicar un black list directamente por ejemplo al IP destino durante un tiempo específico o de manera permanente y lo haría a través de los dispositivos IPS McAfee que tengo involucrados directamente dentro de la consola en este caso tan pronto yo tenga esa conversación registrada dentro de la consola y se reporte dentro de la consola automáticamente puedo tomar esa acción específica dado que tengo integración directamente con tecnología McAfee que en este caso por ejemplo tengo la parte de Network Security Platform que es nuestro IPS para protección de la red y puedo tomar acciones mucho más avanzadas que simplemente estar monitoreando o viendo cuáles son los datos entonces en este caso la solución incorpora ya un valor mucho más allá de lo tradicional que pueden hacer los CMS al día de hoy otro punto específico y que quiero mostrar a ustedes es la capacidad precisamente sobre el tema de performance en la base de datos y me voy a mover a una vista que permítanme un segundo que es la parte de distribución de eventos aquí si se fijan estoy parado en lo más alto de la arquitectura jerárquica de mi arquitectura y puedo ver que en las últimas 72 horas sigo manteniendo los 2 millones de eventos que yo mencionaba anteriormente sin embargo por ejemplo ustedes se pueden dar cuenta y voy a hacer un poquito más gráfico voy a hacer más grande esta pantalla y pueden ver que en este lapso del día 7 hubo un pico en el tráfico dentro de mi ambiente entonces por ejemplo la solución me permite ir haciendo drill down específico a través del tiempo y lo que voy a hacer es precisamente irme al detalle del marco de tiempo en el cual se generó estos picos tengo un pico entre las 3 de la mañana y 5 de la mañana si se fijan hay una gráfica en la parte azul que es un baseline calculado automáticamente por la solución que me permite saber cuando la cantidad de eventos generada en ese día excede lo normal a través del tiempo entonces por ejemplo puedo ir directamente a este punto específico y hacer un drill down todavía aún mayor donde puedo ir directamente que entre 3.11 y 3.12 de la mañana tuve un pico específico todavía pudiera hacerlo un poco más específico 3.11.32 pudiera ponerme directamente sobre la cantidad de eventos que son 743.000 eventos generados en ese momento y yo a partir de aquí pudiera nuevamente hacer un drill down de hecho tengo varias maneras de ver los detalles puedo generar una tabla de este tipo donde puedo ver que en este momento se genera este pico de eventos por segundo y puedo hacer el drill down específico a través de ese tiempo donde aquí si se fijan están relacionados los eventos directamente generados de las fuentes entonces por ejemplo puedo tomar este evento específico que tiene gran cantidad de evento puedo ver cuál es la IP fuente que está generando el evento si tuviera la parte de Yo Location que para este caso no aplica y es un evento generado desde el mismo dispositivo IPS que tengo dentro de la arquitectura de McAfee en este caso otro punto importante que es muy solicitado por los clientes es la parte de cumplimiento la solución incorpora vistas predefinidas y queries que por tal se pueden generar como reportes precisamente para efectos de cumplimiento PCI tengo el estándar prácticamente planchado aquí para que ustedes puedan generar vistas específicas por ejemplo si me fuera la parte de PCI y pudiera irme vamos a ver si hay alguno de ellos que me genere valor para efectos de la demostración por ejemplo accesos remotos en este caso no tengo eventos por el tipo de fuente vamos a irnos un poquito más para atrás para ver si para ese caso aplica para ese tipo de datos no tengo voy a moverme un poquito a otra fuente firewall configuration recordemos que un punto importante para el caso del CIEM los eventos solicitados obviamente dependen del tipo de fuente que yo tenga específico en este caso si tengo firewall involucrado dentro de la arquitectura es por eso que puedo obtener eventos generados o relacionados directamente con este tipo de fuente aquí se están generando las vistas precisamente para las últimas 72 horas de este tipo de dispositivos sin embargo en la parte de abajo puedo ver ya conversaciones específicas generados para este tipo de control de cuáles son los puertos accesados para este control de PCI específico un sumario específico y puedo tener el detalle del tipo de subtype eventos si fue exitoso o si fue fallido y así puedo hacerlo para las diferentes fuentes me voy a mover a un punto importante que es la parte por ejemplo de integración con el IPS y lo que voy a hacer es moverme a los eventos específicos la vista de eventos donde por ejemplo me posiciono directamente con la fuente en este caso es la parte de IPS McAfee y tengo los eventos relacionados generados de este tipo de dispositivo de igual manera aplicaría para los eventos generados de cualquier otro tipo de fuente simplemente me pongo sobre la fuente específica que en este caso pudiera tener en operación dentro de la consola vamos a ver si alguna de las de acá está disponible por ejemplo para la parte de firewall que está activa la parte de email gateway para servidores windows por ejemplo igualmente que es una de las preocupaciones de los clientes involucrar sus domain controllers o incluso plataformas de IIS entonces de esta manera yo de manera granular y activa puedo posicionarme directamente sobre la fuente y ver los eventos específicos generados pero lo más importante y sobre cuáles los administradores de seguridad deberían tomar acciones es sobre las vistas relacionadas con incidentes de seguridad que propiamente son las que están relacionadas con las reglas de correlación generadas desde la consola de mi parte dado que son 10.45 y hemos abarcado toda la sesión quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó el día de hoy si tenemos algunas preguntas que ahorita voy a leer aquí en compañía de Karen para ver cuáles podemos responder directamente a ustedes un segundo por ejemplo una pregunta Víctor Pichardo buenos días gracias por acompañarnos dice ¿qué pasa con los IPS SDS y otros vendors distintos a McAfee para el tema de integración no hay ningún problema los vendors de IPS de la competencia están perfectamente habilitados o soportados para ser integrados sin embargo la única limitante que no tendría es lo que mostré hace unos minutos que es el tema de que cuando se detecta una conversación relacionada con IPS maliciosas yo en ese caso no puedo tomar una acción como la parte de Blacklist permanente o temporal solamente esa funcionalidad está habilitada solamente para dispositivos obviamente McAfee sin embargo el tema de correlación generación de eventos reporteo todo absolutamente está disponible como parte de la integración como aplica IPv6 la solución soporta perfectamente IP versión 6 aplica perfectamente los mismos mecanismos no tengo nada que hacer está soportada la solución que es una de las preguntas tradicionales gracias John por acompañarnos el programa Enterprise Security Manager tiene algún demo para trabajarlo la solución no estoy seguro que tenga una versión demo para descargar tradicionalmente la solución obviamente es una arquitectura basada en appliance sin embargo John si nos transmites tus datos a través de correo lo que podemos hacer es una demostración a través del mecanismo virtual o el sabor virtual podemos montar el SM tal y como lo viste en una máquina virtual ya preconstruida para efectos de evaluación y que puedas entender y visualizar todo lo que vimos ahorita pero hacerlo dentro de tu ambiente sin ningún problema no estoy seguro que haya una demo dentro del sitio porque estoy seguro que está restringido esa parte pero se puede hacer a través de algún socio de negocio para que pueda proveértela directamente John muchas gracias si tuviéramos alguna otra pregunta que no tenemos ahorita por ahí creo que estamos recibiendo algunas otras en lo que recibimos algunas preguntas esperemos que la sesión haya sido de su agrado cualquier duda adicional estamos a sus órdenes la solución de la que estamos hablando o que hablamos el día de hoy fue McAfee Enterprise Security Manager que es nuestra solución CIEM dentro del portafolio después de una adquisición que hicimos en el pasado de Nitro Security es la solución que actualmente estamos en la versión 9.3 como referencia para nuestros clientes y que todo lo que vieron como ustedes como funcionalidades están embebidas dentro de la arquitectura nos incluyen costos adicionales en el día final para una adquisición por tema de reporteo por tema de cantidad de fuentes por tema de conectores por tema de usuarios no hay ninguna descripción el punto y valor de entrada que yo mencionaba es la cantidad de eventos por segundo para clientes o empresas pequeñas que soportan entre mil dos mil quinientos y cinco mil eventos por segundo tenemos dispositivos combo precisamente que satisfacen esas necesidades dice ¿por qué es necesario que CASE una base de datos particular? no entendí el primer punto Emanuel déjame dar una interpretación aquí en este caso la arquitectura de McAfee-Ciem utiliza una solución o una base de datos que se llama McAfee-EDB que anteriormente se llamaba Nitro-EDB tenemos un white paper completo que detalla la arquitectura de esta base de datos propietaria donde tú no requerirías absolutamente entrar a esa base de datos directamente y tratar de explotarla por fuera o algún otro mecanismo adicional que realizan los DBAs todo se realiza directamente desde la parte de Enterprise Security Manager que acabamos de ver todo absolutamente todo la solución está basada en un appliance de Linux jardenizado requisitos de hardware bueno en este caso las soluciones de hardware estamos hablando de tecnología basada en appliance dependiendo la cantidad de eventos por segundo las características del hardware varían para efectos de una demostración virtual donde bajamos la máquina virtual y ustedes quisieran evaluarlo una máquina virtual incluso para efectos de demostración con 2 gigas de RAM es suficiente pero idealmente 4 gigas de RAM dos procesadores funciona perfectamente para un entorno de evaluación que no genere grandes volúmenes de datos considerando que es un mecanismo virtual para ambientes más grandes por supuesto recomendamos movernos a la parte de appliance como manejan el tema de múltiples identidades en sistemas operativos tenemos la manera de unificar usuarios precisamente porque es una problemática de que un usuario déjame decir una tontería Víctor por ejemplo Juan Vázquez tiene un usuario en una plataforma JVázquez1 en otra tiene JVázquez en otra tiene JC etc tenemos mecanismos dentro de la solución para unificar este tipo de usuarios y que siempre puedas ver estar viendo a Juan Vázquez dentro de los eventos de la plataforma operativa como parte del CIEM ¿Puedo usar otra base de datos? No la base de datos está cerrada McAfeeDB no utilizamos otro mecanismo como Oracle, SQL o alguna otra exportación de reportes exportación de reportes sin problema no sé si pueda regresar a la a la consola déme en un segundo aquí Karen me está haciendo el favor de habilitarme nuevamente la parte de presentar la pantalla déme en un segundo ¿Cómo funciona con servidores virtualizados? si la pregunta se refiere a si podemos integrar servidores virtuales como fuentes de datos sí así como lo hacemos como un físico lo hacemos exactamente igual para la parte virtual a través de WMI y para efectos de montar la consola por supuesto podemos hacerlo a través de VMware ya viene una máquina preconstruida precisamente que se levanta y se monta para mostrar la funcionalidad que acabo de mostrar ahí estoy directamente en la consola muchas gracias Karen tengo la capacidad de que estas vistas automáticamente se generen como reportes pero lo que voy a hacer es moverme a la parte de reportes hay reportes por ejemplo específicos que ya están habilitados por ejemplo alguno que pudiera ser sentido voy a tratar de habilitar este que ya está preconstruido bueno antes de correr este lo que quiero mostrar es por ejemplo los reportes se pueden construir acorde a las necesidades que ustedes tengan específicas pero el punto importante es que ya existen templates específicos dentro de la consola para que ustedes solamente manden llamar el template específico o si ninguno de los que vienen aquí hace sentido a sus necesidades ustedes por supuesto pueden construir el suyo propio customizado a través de un wizard gráfico como el que es el que están viendo en pantalla donde pueden estar agregando los diferentes controles y a partir de aquí ir seleccionando cuáles son los eventos específicos o el tipo de información que requieran dentro de la consola aquí estoy jugando con alguno específico por ejemplo y voy agregando los controles y así voy agregando las diferentes vistas a los controles esto en caso de que ninguno de los que estén aquí preconstruidos haga sentido voy a tomar a ver alguno de estos vamos a tratar a ver si lo podemos visualizar pero todos los reportes se generan y perdón que era la pregunta el tipo de formato denme en un segundo puedo generarlo en formato pdf html verlo en pantalla o en separado archivo separado por coma csv tengo esa capacidad de hacerlo espero que eso responda a la pregunta voy a regresar a las preguntas tengo algún esquema de clasificación de riesgo basada en las clasificaciones de mi compañía esquema de clasificación de riesgo la solución incorpora a través de los mecanismos de correlación técnicas para gestión de riesgo pero por supuesto depende del tipo de tráfico de conversaciones es decir un ejemplo típico que soliciten las compañías tráfico que venga de IPs de China y que vayan directamente a servidores por ejemplo productivos en base al riesgo yo puedo generar una regla para cada vez que se genere ese tipo de tráfico se genere una alerta específica o una acción específica pero eso depende mucho de las necesidades del tipo de cliente lo que sí puedo comentar es que las reglas de correlación que vienen a diferencia de algunos vendors que manejan el concepto de marketing de una gran cantidad de reglas de correlación pero que al final no funcionan en el día final lo que sí puedo comentar es que estas reglas de correlación que existen dentro de la consola y lo que siempre hemos manejado son reglas que tan pronto ustedes están habilitando las fuentes se van disparando de manera automática y es lo mejor que puede existir en correlación porque realmente responde a necesidades reales de los clientes entonces eso sería un punto importante Mauricio buenos días dice hay tarjetas adicionales para envío de logs sí aquí hay varios hay varios puntos importantes de la parte de retención de logs en los equipos combo tengo la funcionalidad de la parte de log management sin embargo la parte de colección como tal o el almacenamiento debe ir fuera de la caja el almacenamiento que incluyen los combos es solamente para el manejo de la base de datos relacionada con la correlación pero el almacenamiento de los logs crudos debe ir fuera de la base de datos puede ser a través de un servidor Windows o cualquier otro repositorio e incluso puede habilitar SAN a través de una tarjeta de SAN que se habilita directamente a los combos para arquitecturas mucho más robustas puede involucrar directamente una caja dentro de la arquitectura que es el LM el Enterprise Log Manager que incorporan ya directamente el almacenamiento dependiendo el tipo de tiempo de retención de los logs tenemos diferentes tamaños enteras los logs se manejan comprimidos los crews como tal manejo diferentes niveles de compresión 14, 17 y 19 a 1 de retención para los logs y eso lo podemos sacar muy fácilmente en base a una calculadora y el dato de entrada lo vuelvo a mencionar es la cantidad de eventos por segundo que se generan ¿se va a compartir la información completa de la solución? si lo podemos hacer a través de SG que nos hace el favor de invitarnos a este webcast la presentación estaría disponible y cualquier otra data sheet o información adicional que requieran lo podemos hacer sin ningún problema ¿qué capacidad de storage requiere una solución de este tipo para guardar todos los eventos? bueno la pregunta sería ¿cuánto tiempo de retención Gerardo? ¿cuánto tiempo de retención requieres? tradicionalmente y los requerimientos que estamos viendo en capo el dato de entrada que requerimos inicialmente es cuántos eventos por segundo manejaría la solución déjame decir una tontería al aire por ejemplo que también te maneje 2500 eventos por segundo y la segunda pregunta que te haría es ¿cuál es el tiempo de retención que requieres? los requerimientos comunes de los clientes nos solicitan 3, 6 y 12 meses en base a eso yo puedo sacar la cantidad de teras que requiero o que requerirías tú para almacenar esos lot crudos y a partir de ahí yo puedo decirte si lo podemos hacer a través de un LM específico de determinado tamaño eso lo podemos sacar muy fácilmente las tarjetas a 10 gigas si te refieres a las tarjetas de red del dispositivo no solamente es hasta giga esa es muy buena pregunta Mauricio y Indigo no me la habían hecho puedo validarla si me envías un correo la información que tenemos del webcast a mi correo para validarte si la información lo podemos procesar a través de redes de 10 gigas ¿qué pasa si la cantidad de datos se examinaria es superior a la capacidad de mi solución particular? muy buena pregunta vamos a suponer que la solución CIEM se dimensionó para mil eventos por segundo y resulta que en el día final está procesando mil doscientos mil quinientos un punto importante a diferencia de la competencia nosotros no estamos tirando los eventos no tiramos ningún evento y tampoco cortamos los eventos específicos para poder procesarlos los logs tal y como se generan en las fuentes se procesan completos dentro de la consola y la única digamos característica es que cuando superamos la tasa de procesamiento original vamos a poner los mil eventos por segundo lo único que yo haría es empezar a procesarlos de una manera más lenta pero no tiro ningún evento en ningún caso que pudiera ser una preocupación para ustedes como clientes John muchas gracias por sus comentarios alguna otra pregunta toda la información va a estar disponible y creo que serían todas las preguntas que tenemos a través de ustedes quiero agradecer digo son las once agradecer la hora que nos han asignado agradecer a SG por la invitación a este webcast esperemos que haya sido de su agrado para la gente que está conectada desde Colombia por supuesto tenemos representación en Colombia ingenieros de preventa directamente en la ciudad si requirieran mayor información John hazme saber y puedo por supuesto para que te pueda atender yo estoy basado en la ciudad de Monterrey actualmente transmitiendo desde la ciudad de México pero muchas gracias por su tiempo en Ecuador tienen representación la zona de Ecuador igualmente se canaliza desde Colombia pero tenemos socios de negocios directamente en Ecuador José Fernando muchas gracias muy agradable y quiero agradecer a todos por su tiempo Karen gracias gracias